¡Suscríbete al canal! Pues son la verdad muy complicados Así que vamos a ver Y bueno, pues como siempre, ¿no? Las reliquias de platino, pues son tres rondas, ¿no? Vamos allá Vamos, venga, 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 vamos, Crash Cuidado con esto Vale Joder, tío Otra más ¡Vamos, Crash! Pilla, pilla, suelta Cuidado, Crash Estos niveles de bolas son asquerosos Son los que más odio, vamos, para hacer esto Es súper frustrante Bueno, un poco amargante, ¿no? También Hay que tener muchísima paciencia Cuidadito, Crash Vale Sacando bolas ¡Hostia, no! Vale, vamos perdiendo Hay, cinco bolas Nos quedan Cortes todavía tiene diez Joder Vamos, corte A ver si caes Cortes Vale, ha caído Con Bueno, tres a siete Es imposible, creo yo ya Joder Vamos, Crash Hombre, aguanta, aguanta A ver, tres, cinco Vale, tres, cuatro Es posible todavía Tres, tres Venga, vamos, vamos, vamos Crash Uy, uy, uy Dos, dos Vamos Mierdas Me queda una bola Vamos, Crash Aguanta por tu padre Aguanta, Crash Aguanta Bien Vale Madre mía Chicos Bueno, primera ronda A ver las tres Esto se complica Super, super Difícil Vamos Yo creo que la verdad Este juego lo hicieron Para super dotados Porque La verdad Cuesta muchísimo Bueno ¿Qué es lo que se puede hacer для plays? No Lo que pasa Bueno No 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 vale, venga, bolazos, crash, bolazos vale, otra vez, vamos perdiendo pero no es como empieza, sino como acaba vamos, crash, vamos joder, joder, se complica esto otra vez se complica vamos, que podemos otra vez, crash vamos, vamos vale, yo creo que ahora sí nos lo hacemos a ver, venga, Tini a la mierda, Tini vamos, cortes, hijo una bolita, a ver si te entra una bolita vale, ahora bueno, bueno, estoy hasta sudando de lo que cuesta esto a ver si nos lo hacemos una derrota en esta ronda pues, llevaría a empezar otra vez de nuevo, ¿no? desde la primera esto es la faena que tiene este juego, la verdad que es bastante complicado yo creo que es el crash más complicado que hay porque bueno, el uno es complicado, ¿no? pero no es tanto, ¿no? es más o menos pues una cosa asequible, ¿no? pero esto como pierdas una ronda te vas a tomar por culo vamos venga, dispara, crash venga, dos bolas para dentro vamos, vamos, vamos vale, ahora sí parece sed, que vamos a ganar sobradamente, ¿no? vale, eliminado con nos quedan los de siempre Cortex y Tini vamos, vamos, vamos vamos, hombre dejaos meter alguna bola venga, adiós Tini a ver, aquí paciencia hasta que le metamos las bolas yo aconsejo pues no ir a lo loco, ¿vale? porque eh, perderemos, ¿vale? usad la cabeza da igual que tardemos un poco más yo como siempre digo que la paciencia eh, es muy buena liada, ¿no? porque gracias a ello a ver, venga a ver si te entra la bolada, tío gracias a ello pues siempre se puede ganar, ¿no? con la paciencia como vayas a lo loco, pues aparte de que es difícil pues peor venga ya, ganamos buena victoria trabajada, Crash muy buena victoria, tío venga siguiente nivel vale hecho, perfecto vamos al siguiente till panic de hielo este también me da mucho coraje este nivel porque es muy resbaladizo la verdad pues cuesta lo suyo también, ¿no? por los tíos estos empujando y Cortex y sobre todo Coco y Dingodile Coco y Dingodile son aquí unos huesos duros de roer aunque mira Coco ya ha ido abajo a ver vamos, vamos a por el rayo, Crash vamos quítaselo a Dingodile bien, bien, bien aléjate, aléjate Crash vamos, vamos, vamos bien venga para abajo los dos vale primera ronda a ver vale tengo rayo tío a ver no Cortex dámelo dame el rayo no, no lo lleva Coco quítaselo Crash bien vamos abajo 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 vale perfecto y de suerte tío que suerte y bueno chicos quería comentaros otra cosa que tengo reservado ya el juego Crash insane vale trilogy para PS4 que bueno pues en cuentitos salga ¿no? el 30 de junio creo que es pues entrar en el canal ¿vale? otra vez porque es un juego que ya era hora de que estuviera remasterizado ¿no? un juego así como ha sido tan pues bueno tan tan clásico ¿no? y tan tan emblemático como ha sido Crash sobre todo en la infancia de pues de muchos gamers pues ya era hora de hacer algo así ¿no? yo me he enamorado de los gráficos me he enamorado vale a ver Coco venga vale pues Coco lo siento pero vas a perder y la reliquia para mí adiós Coco vamos para abajo para abajo eso es hay cosas nuevas también en el en la trilogía ¿no? que van a sacar remasterizada de Crash como por ejemplo en la primera entrega pues ya han metido las reliquias ¿vale? contra el reloj que es lo bueno a ver este nivel poco a poco es lo bueno y bueno pues también nos pone todas las cajas ¿vale? arriba cogidas y tenemos checkpoint que si nos matan pues no perdemos las cajas ¿no? como en la entrega primera ¿no? original lo cual pues está muy bien no será tan complicado el juego ¿no? si nos matan y también creo que se podrá guardar en cualquier zona en cualquier parte ¿no? de vamos de de cada isla ¿no? sin requerir de un bonus ¿vale? que para guardar en el crash 1 ya sabéis que había que guardar pues eh haciendo los bonus y bueno pues así pues podremos guardar antes ¿no? mejor por si estamos en un apuro pues la verdad está muy bien está muy bien la remasterización me encanta y vamos deseándola de que bueno de que salga ¿no? ya bueno pues chicos hablado esto vamos a continuar por aquí venga con esto con este nivel a ver las botitas crash nada me la quitan de las manos mira aquí hay una corre 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 y otra vamos a por otra vamos 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 vale vamos ganando por ahora eso es vamos 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 perfecto ganamos 3 2 1 ya vale vale vamos corre corre crash si hay botas pues la verdad es muy fácil esto se hace del tirón fijaos ya tenemos cerca de 100 puntos y dingo dale por casualidad no tiene ninguno ahora 11 vale vamos allá las botas aunque tengáis botas si aparecen otras cogedlas ¿vale? así evitaréis que pues el rival coja también la velocidad ¿no? y aumentaréis pues la duración del efecto ¿no? vale vale venga easy muy fácil a ver botitas botitas aquí están vamos vamos corre crash vale vale vamos allá lo mejor que podéis hacer cuando tengáis botas también es dar vueltas sobre vuestra esquina por así decirlo ¿vale? de aquí de vuestro color que sería el amarillo ¿no? no sé si cambiará de color si elegimos otro personaje pero bueno el que sea vuestro color pues dar vueltas con las botas por vuestra esquina ¿no? así conseguiréis pues muchos puntos a ver vamos crash oh tío con el rayo otra vez vale botitas vale eso está hecho ya tío bueno listo se acabó conseguido la reliquia vale perfecto space bash este nivel este nivel ya sabéis que me encanta porque se reparten de hostias de lo lindo ¿no? pues venga tres ronditas y vámonos a ver si se cae uno para abajo adiós adiós dingo dale tío te lo pasas bien adiós nitro frío vamos crash corre corre escapa vamos otra vez crash tira vale se cayó dingo dale queda con a ver si lo tiro para abajo adiós adiós com toma hay una bomba de regalo vale 2 1 ya vale con otra vez se fue a ver a ver crash sal de aquí porque te puedes caer tío para abajo a ver toma para que no te rías tanto vale vamos 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 crash tío dingo dale tío que haces no puedes salir verdad pues toma ya ha salido vale y adiós pues otra reliquia más vale nos quedaría este último nivel de este mundo de tanques para terminar el capítulo a ver a ver si no cuesta mucho lo mejor que hay que hacer es escapar y poner minas contra antes pues nos deshagamos de algunos pues mejor porque así habrá más espacio aquí mira están ahí todos atrapados ahí pegándose todos vale y me queda cortes a ver cortes tío vas a morir toma ahí la llevas estás a un disparo toma ganas 3 2 1 ya vale bien en realidad lo que tenemos que hacer es atrincherarnos chicos si no nos dan para el pelo y poner pues granadas de estas minas a ver tini es el que queda vale pues adiós tini bien bueno vamos corte que te la comes a ver a ver crash sal de aquí sal de aquí crash no vayamos a cagarla en la última ronda tío vale venga vale vamos vamos no se disparan que guarros entre ellos vale tini murió cortes a ver está a un disparo también vale perfecto pues chicos he hecho este mundo no es muy complicado dentro de lo que es complicado quiero recordar que había pues algunos mundos que venían ahora pues mucho más no que vamos a pasarla a canutas y bueno pues chicos espero que os haya gustado el vídeo como siempre comentadlo compartidlo con todos vuestros amigos familiares no dejéis de darle like vale ni de suscribiros muchas gracias a todos un saludo y ya nos vemos en el próximo adiós tú ganas deро de a a a a a a a a a ¡Gracias!